Hola amigos, bienvenidos a este es su canal Biomédica para Todos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Si han estado al tanto de los videos en este canal, habrán visto que hemos tomado algunos temas acerca del ultrasonido. Primero, cómo funciona el ultrasonido, después sobre los transductores, y siguiendo esta línea de aprendizaje para todos ustedes, veremos el día de hoy los modos de imagen. ¿Qué son los modos de imagen? ¿Cómo funcionan? ¿Cuántos hay? ¿Con qué se come? Si hay algún maridaje con algún vino, no sé, cualquier cosa que sea necesaria que aprendamos acerca de los modos de imagen, en este video lo vamos a ver. Hay mucha información en internet sobre este tema, pero la verdad está bastante disperso y es poco entendible en ocasiones. La idea de estos videos es poder acercárselos y hacérselos más fácil de entender, que puedan ustedes rápidamente identificar cuál es un modo de imagen, y en su defecto aprender a reconocerlos, a trabajar con ellos, y poder utilizarlos en su día a día. Bien, si no se han suscrito, este es el momento, no sé qué esperan, háganlo de inmediato, vayan allá abajo, piquenle todos los botones, y con eso ayudaremos a que este proyecto continúe. Y para todos ustedes, el día de hoy, los modos de imagen. Continuamos. ¡Abrados! Muy bien, antes de continuar, tenemos que entender algunos conceptos básicos. Primero, el ultrasonido diagnóstico utiliza los ecos. ¿Qué es un eco? Un eco es un efecto de la naturaleza en el cual, si uno lanza una cantidad de sonido al aire, o en un espacio, este al momento de rebota regresa a nosotros, de forma que nosotros somos el transmisor y el receptor. Nuestra boca es el que genera el sonido, viaja por el espacio, rebota en alguna superficie dura y regresa a nosotros. Y nuestro detector es el oído. El ultrasonido utiliza este fenómeno para poder generar imágenes del interior de las personas. Hay dos elementos que para el ultrasonido son determinantes para poder generar una información que podamos utilizar. La primera es la cantidad de sonido que regresa a nosotros. Y segundo, el tiempo que tarda en llegar. La cantidad de sonido que es reflejada por algún elemento dentro de la persona, esto es que puede ser algún hueso, alguna calcificación, algún tejido, algún órgano. La cantidad de sonido que es reflejada por ese objeto se le llama ecogenicidad. La ecogenicidad es importante que entendamos que es la cantidad que se refleja. Esto es, los objetos más duros reflejarán más sonido. Esto es, tendrán una ecogenicidad mayor que los objetos que tengan una densidad menor o que en su defecto simplemente no tengan alguna densidad. En el interior de la persona existen muchos tipos de densidades. Por ejemplo, el agua que se encuentra en la vejiga tiene una densidad, el hueso tiene otra, los tejidos, membranas, órganos y diferentes estructuras en el interior tienen diferentes densidades. Aunque cuando una densidad puede reflejar una cierta cantidad de sonido, el resto lo deja pasar a través de él. Los modos de imagen es la manera en la que el equipo representa la cantidad de sonido que llega a él. Esto es, lo que vemos en la pantalla, es un reflejo de lo que está sucediendo en el interior. El ultrasonido de diagnóstico es el equipo tecnológico que más cambios ha sufrido en su historia por los diferentes avances tecnológicos. Por lo que los modos de imagen son un reflejo de su historia. Muchos de estos llamados modos de imagen han sido utilizados solamente un cierto espacio de tiempo en la historia, pero se han conservado en los equipos porque muchos médicos aún lo utilizan para algunas cosas. Algunos de ellos han quedado en el ayer y algunos definitivamente ya no se han vuelto a utilizar, solo en ciertas ocasiones. Hoy veremos todos los modos de imagen, pero algunos de ellos no son utilizados en la vida diaria. Para poder entender bien cómo es que se genera una imagen en un ultrasonido, tenemos que entender que la imagen que nosotros vemos es un reflejo de dos vertientes. Por un lado, como ya lo dijimos, la cantidad de sonido que es reflejada por el objeto en el interior, de la persona, y por otro lado, el tiempo que tarda el sonido en regresar al transductor desde que fue transmitido. Para esto vamos a ejemplificarlo poniendo una gráfica. En esta gráfica tenemos dos vertientes, una vertiente vertical y una horizontal, dos ejes. El eje vertical representará la amplitud o potencia de la señal que hemos recibido y en la parte inferior o el eje horizontal utilizaremos para poder medir el tiempo que tarda la señal en regresar. Por un lado, la cantidad y por otro lado, el tiempo que tarda. Ahora imaginemos por un instante que esta es la gráfica que nos arroja el ultrasonido. Para los que estén en el podcast, es una línea completamente recta entre el inicio de las vertientes, esto es en el punto cero, y de manera diagonal, transversal, llega hasta el punto más alto de la amplitud y el punto más largo en el tiempo. Esta línea, suponiendo que fuera la que nos arrojera el ultrasonido, pues nos da mucha información. Por ejemplo, podemos ver que la señal del ultrasonido en el segundo número uno tenemos una amplitud de punto cinco. En el segundo número dos tenemos una amplitud de uno. En el segundo número tres, de uno punto cinco de amplitud, y así sucesivamente hasta llegar al finalizar la gráfica. Esta gráfica es muy simple de leer. Pero ahora vamos a analizar esta segunda gráfica. Esta vemos que tiene puntos muy específicos que podemos leer. Pero vamos a ver esta otra. En esta otra gráfica, que esta sí es una gráfica real, vemos que los puntos no son... La lectura no es 100% lineal, sino que se representa de maneras específicas en el tiempo. De modo que vemos que para el segundo número uno, hemos tenido una deflexión de la línea en la amplitud de casi cinco. Pasa un cierto tiempo y antes de llegar al segundo número dos, ya se han generado otros dos picos. Y hay un gran valle entre el segundo número dos y el segundo número cinco. Y en el segundo número cinco vemos una deflexión importante de casi cinco. Y vemos una serie de picos generándose desde el segundo cinco hasta el segundo siete u ocho. Si podemos considerar el tiempo y la amplitud, y lo pudiéramos ubicar en el interior de una persona, vemos que el tiempo también resulta ser la profundidad. Mientras más tiempo pase, mayor profundidad habrá recorrido el sonido y mayor tiempo le requerirá reflejarse en alguna estructura. Esta gráfica es de las primeras en verse en ultrasonido. Bueno, a esta gráfica, como lo que representaba era la amplitud, se le conoce como modo A. El modo A es una gráfica de una línea, similar a la línea que puede generar un electrocardiógrafo. Pero en el tiempo se representa la amplitud. Y esto es lo que le da nombre a este modo. Este modo A, a diferencia de muchos otros modos, ya casi está en desuso. Pero donde ha tenido una fuerza importante y actualmente se utiliza, es para oftalmología. Una de las grandes ventajas del modo A es que funciona con pulsos de muy alta velocidad, por lo que permite ver estructuras muy pequeñas. Puede realizar escaneos en el interior del ojo, obteniendo imágenes de las diferentes estructuras de una manera muy clara. Pero fuera de ahí, realmente yo un poco lo he visto. Para ver el siguiente modo, será necesario que ustedes utilicen un poco de imaginación. No sé si ustedes sepan cómo funciona un escáner de una impresora. La manera en que este dispositivo funciona es que ponemos el documento sobre una cama de cristal. En la parte inferior tenemos una serie de detectores que al ser iluminado el documento, ellos van tomando sección por sección de la hoja la información. Para que la transferencia de la información funcione, se requiere que haya una sincronía entre el movimiento del escáner y la captura de la información. Para poder entender el siguiente modo, tenemos que entender que es la unión de dos modos. Esto es que primero lo que se buscó fue reemplazar el que se registrara en la pantalla de manera como una deflexión a que se representara como un brillo. Esto es un punto brillante que dependiendo la profundidad se iluminaría más si tenía una alta ecogenicidad o se iluminaría menos si tuviera una menor ecogenicidad. Después de esto, se buscaría la manera de poder extender esa información que se generara como una sola línea generada por un solo cristal en toda la pantalla. Se requería mucha práctica por parte del médico para que pudiera ubicarla en un solo punto, comenzara a generar el as del sonido y mover su brazo y que se sincronizara con un sistema mecánico para poder representarlo en la pantalla. Hace muchos años yo conocí a un equipo similar y estos equipos están en completo desuso. Inclusive el modo también está en desuso aun cuando sigue presentándose en los equipos. Ese equipo que tenía el doctor era similar a un rayos X. Esto era una mesa flotante pero en lugar de tener un tubo, tenía un brazo. Ese brazo subía hasta casi llegando al techo bajaba y tenía algo así como una pluma al finalizar el brazo. Con ella, él ponía el inicio tenía un pedal y en la parte de atrás de la mesa tenía un enorme aparato era similar a un refrigerador en el cual una pequeña pantalla representaba la información que tomaba el transductor. Este médico estuvo enamorado de este equipo puesto que lo trabajó durante muchos años en hospital pero al llegar a las nuevas tecnologías él no quiso que se tirara a la basura y se lo llevó a su casa. Y ahí fue donde yo lo vi. Él tenía un pequeño consultorio en donde él hacía algunos estudios con un ultrasonido más moderno pero me llamó la atención que eso lo ocupaba más de la mitad de su casa y era un equipo enorme. Ese primer modo como lo que buscaba era obtener la información de las intensidades representadas por luz en la pantalla y era en base a movimiento se le llamó modo M modo M de movimiento era un modo en el cual ya no había deflexión sino había puntos de luz más brillantes y otros más oscuros y estos representados en el tiempo en la longitud de la pantalla. Hoy día este modo está completamente en desuso pero muchos médicos sobre todo ginecólogos lo siguen utilizando porque les permiten ver en el tiempo los movimientos de alguna área en específico. Generalmente se utiliza para detectar ritmo cardíaco en los bebés pero hay muchas otras formas hoy día de poder hacerlo sin tener que recurrir a él. En alguna oportunidad les daría un video de cómo se utiliza el modo M pero la verdad es muy sencillo. Para nuestro siguiente modo el mayor avance tecnológico que lo permitió fue el cambio de estructuras en los cristales. En un principio se utilizaba mucho el cuarzo pero el cuarzo como les comentaba en otro video tiene muchos problemas sobre todo de fragilidad. Al momento de que se comenzaron a utilizar otro tipo de materiales como los piezoeléctricos o las cerámicas especiales se tuvo la oportunidad de acomodar más de un solo cristal en un transductor. Aun cuando los transductores seguían siendo bastante grandes permitía hacer escaneos en áreas más grandes con más cristales acomodados uno junto al otro. El gran cambio en la tecnología vino cuando se comenzaron a utilizar estos cristales y cada uno de ellos se permitió graficar en la pantalla de tal forma que teníamos no una imagen de un cristal sino la imagen generada por muchos cristales. En ese momento fue cuando se aprovechó la tecnología que ya se comenzaba a utilizar para generar diferencias en los puntos de luz dependiendo la profundidad y el reflejo de los ecos. Al acomodar un cristal junto al otro dentro de un transductor se generó la primera imagen en 2D y a esta imagen como utilizaba el brillo para identificar la ecogenicidad en la imagen se le llamó modo B modo B de brightness o brillo. Esta imagen es la que actualmente se utiliza en casi cualquier equipo de ultrasonido pero en un principio esta imagen era muy poco legible porque no se llegaba a la tecnología necesaria para poder obtener una imagen que fuera suave y continua. Cada uno de los cristales trabajaba de manera continua esto hacía que la imagen creara muchos problemas. Pero de esto y de cómo solucionaron estos problemas y de los siguientes modos de imagen lo veremos en nuestro próximo video. Mientras tanto suscríbanse síganos en nuestras redes sociales estamos en casi todo estamos hablando de Facebook Instagram TikTok y por supuesto en YouTube. Regístrense acompáñenos hagan cualquier comentario cualquier cosa que necesiten que aunque crean ustedes que podamos integrar en estos videos estamos para servirles y también visítenos en nuestra página biomédica para todos.com donde tenemos cursos sobre ultrasonidos mantenimiento preventivo y algunos otros que iremos agregando conforme vaya pasando el tiempo. Mientras tanto nos vemos en nuestro próximo video no quiero hacerlo demasiado largo para que no les sea aburrido y que puedan verlo en una tarde cualquiera. Mientras tanto seguimos en contacto y pronto en nuestro próximo video probablemente sea de algún otro tema pero continuaremos si no con este tema tan importante y apasionante como son los modos de imagen. Mientras tanto hasta luego hablamos.